Partimos el tercer bloque ya del Entre Viñetas, porque somos más que solo cómics, a través de www.radiohoy.cl, la radio oficial de la fanaticada mundial, y a través de Zapping TV para todo Chile y el mundo, y ya nos comienzan a sintonizar y acompañar nuestros queridos amigos de japonistas, que se suman acá al tablero de conversación, se suman Melisa, obviamente, y el profesor Paulo Delgado. ¿Cómo está, maestro? Muchas gracias, chicos, muchas gracias a todos los que nos están viendo, el año nuevo también a los auditores, que no nos veíamos desde el año pasado, si hace como un mes ya o no, como dos semanas, algo así. Sí, de hecho, hasta un poquito antes de Navidad. Exacto, exacto. Y en esta ocasión, como bien dijo Pancho, estoy acompañado de nuestra japonista, nuestra profe de artes, Melisa Durán, que está aquí. ¿Cómo estás, Meli? Bien, muchas gracias. Qué bueno, qué bueno. Bueno, nosotros, yo estaba escuchando el programa atentamente, lo que estaban hablando ustedes en el bloque anterior, esto de la unión y la compleja relación que existe entre la tecnología, la maquinaria, con los humanos, que a veces nos hace cuestionarnos nosotros, nuestra propia identidad y qué tenemos que hacer como civilización y humanidad, que ustedes también trataron ese tema hace un ratito atrás. Pero nosotros, obviamente, como el japonista, nosotros venimos a darle un poco la visión desde Japón, esto, cuándo empieza esto y cómo se cuestiona desde Japón. Un poco el contexto histórico, que es lo que estaba pensando mientras usted hablaba en ese tema. Bueno, Japón siempre ha tenido tecnología, siempre ha tenido una estrecha relación con la tecnología que se desarrolló en la isla por varios siglos. Pero uno de los momentos más recordados es cuando comienza en el periodo Meiji, que es el que siempre sacamos aquí a relucir. Aquí siempre vamos al periodo Meiji para empezar a analizar las cosas. Porque, efectivamente, ahí Japón se empieza a abrir al extranjero y empieza a llegar un montón de tecnología. Pero a pesar de eso, Japón siguió con su tradición. En el siglo XIX llegaron la imprenta, llegaron las máquinas de vapor, se empezaron a extender las primeras líneas de metro, o sea, de tren, los telégrafos, la energía eléctrica, empezó a llegar, pero Japón, por las imágenes que tenemos y los animes que hemos visto en las películas, mantuvo sus tradiciones. De a poco fue cambiando la estructura, las ciudades, la urbanidad, etc. Pero el gran cambio, que estuvimos hablando acá en la pausa, va a venir con, sin duda, la Segunda Guerra Mundial. Ahí ya la sociedad japonesa, y en realidad el mundo entero, se cuestionó por segunda vez, porque la primera fue ya con la Primera Guerra Mundial, cuando se viene abajo todo este pensamiento del progreso, como que era algo realmente bueno, la ciencia para la humanidad, pero se termina de venir abajo esto en la Segunda Guerra Mundial, con los atentados atómicos. Y aquí es cuando viene este quiebre moral, social, de Japón empieza a decir qué tan buena era la tecnología, y empieza a cuestionarse si la tecnología era mala o era buena. Bueno, la respuesta fue que la tecnología no es mala ni buena, sino que depende de quién tenga esta tecnología. La tecnología puede ayudar mucho a los seres humanos, pero si está en las mal o equivocadas, por supuesto puede ser perjudicial. Y uno de los principales autores que entendió esto, y uno de los más reconocidos, fue Osamu Tezka, con sus primeros mangas posguerra, siendo Astro Boy uno de los más emblemáticos. En que Astro Boy tenemos niños completamente inocentes, con una capacidad de destrucción atómica, pero esa inocencia es la que ayuda justamente a usar esta energía que puede ser muy peligrosa, pero para cosas muy buenas. Entonces, Osamu Tezka, yo le atribuyo que es uno de los primeros autores posguerra, que nos empieza a hablar de que la tecnología hace reflexionar a las nuevas generaciones, porque eran mangas principalmente dirigidas a los niños, que estaban muy desmoralizados tras la Segunda Guerra Mundial. Pero también hace pensar a los adultos de que la tecnología no era mala, pero si es que esa sociedad conduce. Aquí también estábamos hablando con la profe Meli, le comenté ayer en la semana, que la ciencia la podemos hacer muy amena a los estudiantes. Y uno de los anime que ha estado pegando mucho es Doctor Stone, que yo lo conocí hace poco. De hecho, hoy día vi algunas reseñas, como le dije a la profe Meli, y que me pareció muy, muy interesante la propuesta. Esto de, aunque no es nueva la propuesta, sí. Ya la hemos visto en otras películas, por ejemplo, esto de que la humanidad retroceda, y que Chris tenga que empezar como desde cero un reset con la tecnología. Pero la forma en que lo hace Doctor Stone es bastante atractiva. Así que ahí, Meli, cuéntanos tu experiencia con esto y cuéntanos de qué se trata. No sé si los chicos ya alcanzaron a hablar algo de esto, ahí no alcanzé a escuchar. Pero, Meli, cuéntanos tu experiencia con este anime y cómo lo has aplicado tú. Mira, como les contaba el chiquillo, yo estuve haciendo clase de tecnología dos años a chicos de media, que cuesta bastante que comprendan que no es solamente hacer bolsitas de cartón o cosas así que nos mandan a hacer siempre, o casas. Sí. Claro, estamos en una época donde ya la tecnología tenemos que ver, avanzar, ya ir viviendo hacia el futuro. Y enseñar tal y como también se muestra en el anime, por ejemplo. Por ejemplo, desde los inicios hasta el final. De hecho, este anime muestra un chico que es como súper enfocado en la ciencia, que todas las respuestas las ve en la ciencia, y pasa con una cadastro, como que todo se queda en la ciencia concreta, todas las personas se convierten en la ciencia. Y el mundo como que se comienza a sanar a través de eso, del ser humano. Porque vuelve esta naturaleza, después se destruye todo lo que tenía creado el hombre, y este chico como que vuelve a revivir. Pero por su inteligencia él jamás perdió su conciencia. Entonces él comienza como desde cero a construir como toda esta humanidad nuevamente, y comienza a basarse sobre la etapa de la ciencia, o la etapa de la tecnología. Todos sabemos que la tecnología es la necesidad que el ser humano tiene, ¿cierto? La tecnología nace a través de ir cubriendo estas necesidades. Y en el anime podemos ver, por ejemplo, que él comienza a cubrir estas necesidades a través de la ciencia. Y hay cosas sorprendentes porque tiene datos como súper certeros de todo. Y como en el colegio, por ejemplo, dar un anime es como, oh, súper informal. Muy informal, pero dentro de lo que podemos ver en el anime hay muchos objetivos que yo tengo que estar enseñando. Entonces, en ese sentido yo lo recomiendo totalmente. Y esta evolución también que se muestra sobre la etapa de la tecnología. También de las ubicaciones de allá de Japón, donde se pueden encontrar ciertos materiales, materia prima. Y este es sinceramente lo lógico del versus que hay entre el ser humano y la tecnología también. Por ejemplo, aquí se divide como, se puede ver también esta división, que también lo vemos en la vida real, sobre esta gente que no les gusta la tecnología, o que se basa solamente en fuerzas brutas. Y aquí podemos ver, por ejemplo, que tanto la tecnología como la fuerza bruta, o sea, la fuerza bruta, son necesarias como para ir evolucionando juntas en el, hacia, o sea, la misma humanidad ayuda como a esto, a esta evolución. Y se puede ver, por ejemplo, la etapa primitiva, se puede ver la etapa después de artesanal, de hecho, creo como que van avanzando súper rápido la etapa. Después viene esta etapa industrial, y así como tres etapas más que les faltan a nivel todavía que completar, y que el ser humano ya ahora estamos en el tiempo contemporáneo, como por ejemplo, en la etapa donde tenemos que ver la ética, como tecnología que tenga que ver en relación con el cuidado medioambiental. ¿Cómo eso también pasa a ser parte de lo que son incluso las luchas por las, entre comillas, tecnologías, el hecho de darnos cuenta de que el medioambiente es parte primordial de nuestra historia y nuestro funcionamiento también? Claro, pero eso se basa a través de toda esta etapa que hemos ido a estos escalones, porque en un principio hemos ido como acotando y absorbiendo toda esta materia prima para ir creando tecnología, y creando, y creando, y creando, cosa que hoy en día ya tenemos como ya todo, respectivamente, todo creado, y viene ya esta etapa de que tenemos que valorizar lo que es el planeta, lo que son nuestras materias primas, y que se van a acabar. Entonces, y aquí, todo de aquí en adelante, como en nuestra época, todo lo que se vaya creando tiene que ir con esa conciencia. O sea, si creo un automóvil tiene que ir con la conciencia medioambiental, si creo un televisor tiene que ir con la conciencia de que, ¿dónde lo voy a derrochar? Con esta, ¿cómo se llama? Esa economía circular y lineal, como, y que está basado bastante con la tecnología. Claro. Y ese es un pensamiento que no es nuevo Japón, eso hace rato viene, esto de que, en Japón está la idea de que si tú vas a producir algo, también te tienes que hacer cargo después, cuando eso se deteriore, porque ¿qué va a pasar con los residuos de eso? Por eso Japón también tiene uno de los sistemas de reciclaje más eficientes del mundo. Es como si nosotros vamos a producir, como dijo, el televisor electrodoméstico, ¿cómo después nos hacemos de eso, que está lleno de metales pesados, metales tóxicos, que eso, ¿dónde van a ir a parar? Entonces, esa ha sido una preocupación de la sociedad japonesa de, si vamos a producir tecnología, después hagámonos cargo de esto, ¿cómo se devuelve la naturaleza o cómo lo procesamos para seguir reutilizándolo? Entonces hay una conciencia medioambiental, como dice Meli, muy buena, y que eso se ha plasmado en el mundo del manga anime. Las películas Ghibli son un constante, por ejemplo, tirón de oreja recordatorio de la relación humanos-medio ambiente, o varias, para recordar algunos casos, la princesa Mononoke, por ejemplo, es un gran tirón de oreja de la humanidad, y Shihiro también tiene harto de eso, y no sé cuál otra, no recuerdo en este momento... Es también una, no me acuerdo mucho el nombre, pero es una donde sale la historia de los kamikaze, cómo crean los kamikaze, no me acuerdo el nombre. Por eso me recordé un poco por Corozo, y también el castillo volador. ¿El castillo ambulante? Claro. No, no, el castillo en el cielo. Ah, el castillo en el cielo, sí, sí, sí. El castillo en el cielo. El castillo en el cielo, dejémoslo así. Aquel que tiene un nombre controversial. Pero es muy cierto eso. Y también el otro golpe, el otro golpe más reciente de Japón, que tuvo que empezar a cuestionarse la convivencia con la naturaleza. Recordemos que fue el terremoto de Tohoku 2011, cuando literalmente le movió el piso a la nación, e hizo que la central nuclear de Fukushima dejara una contaminación radioactiva enorme en la región, miles de evacuados, campos contaminados, aguas contaminadas, y ahí nuevamente fue un movimiento sísmico, no solamente topográfico, sino que realmente a Japón le movió la conciencia, y es que cómo nos hacemos responsables de estas energías que nos benefician a todos. Japón tiene problemas energéticos, pero a la vez eso puede llegar a ser tan peligroso. Claro. Un par de meses después y años después se han hecho investigaciones en Fukushima, y se han encontrado, por ejemplo, insectos que han mutado, se han encontrado insectos más grandes de lo normal, plantas que han cambiado también su genética, hubo harto daño de inmediato ambiental, y eso hasta el día de hoy hace que Japón se cuestione esto, el tema energético. Y eso aquí en el mundo occidental, especialmente aquí en Chile, recién aquí se está haciendo, están tomando medida, acuérdense que hace poco supimos el cierre de estas centrales de carbón, porque la energía que se está a hacer recién ahora, y Japón ya la cerró hace años atrás. Así que la relación con la tecnología siempre ha sido un tema, viene en agenda en Japón. Pablo, ¿y cómo va avanzando el tema de la robótica también en Japón? Porque nosotros hemos visto, claro, llevándolo al mundo del anime, que ya tenemos un Gundam de tamaño real, que está relativamente funcional, dando sus primeros pasos, pero a su vez también tenemos estos como tipos androides, que realmente van marcando la pauta tecnológica en el Japón, y que nos sorprenden cada vez más con su similitud a los humanos. Sí. Llegando al Valle Inquietante. ¿Cómo? Llegando al Valle Inquietante. Claro. Mira, hay una noticia que salió hace poco, y que salió harto en los medios, salió harto en los medios, y nosotros en japonista la subimos incluso, que se trata de que un artista de Barcelona, no sé si ustedes la vieron, se implantó en la cabeza, en el cráneo, dos aletas, una a cada lado, y él se declaró transespecie. No sé si vieron esa noticia. Sí, yo por lo menos escuché de eso. ¿Sí? Yo he escuchado de eso. Ya. Entonces, este español se llama, es de Barcelona, se llama, aquí lo tengo anotado, Manel de Aguas. Manel de Aguas. Que se denomina ese mismo, artista cyborg y transespecie. Entonces, ¿qué él hizo? Él se implantó dos aletas, que tienen como forma de aleta de peces en el cráneo, en el que puede sentir fenómenos atmosféricos, como los cambios de presión, temperatura, humedad, u otros sonidos, que no son perceptibles, supuestamente, por nuestro oído, por nuestro sentido. Pero, ¿qué tiene que hacer esto en Japón? Porque este implante, esta operación, se la hizo en Japón. Viajó de España, allá, y es porque ahí tiene tecnología, hasta ahora, una de las más avanzadas, en donde pueden hacer estos implantes, estos sensores, que se pueden ubicar cerca del cerebro, para empezar a percibir, o refinar los sentidos. Y aquí muchos se acordaron, por ejemplo, ya volviendo al manga anime, de estos, por ejemplo, sensores que usan los pilotos de EVA, ¿se acuerdan? Que usan en la cabeza también, los sensores que se ponen. O también lo que tenía, estos accesorios que tenían, los, los, los patronistas de Chovitz. En vez de oreja, tenían también los sensores, se conectaban cosas, salían los cables, etc. Claro. Entonces, esta tecnología está ahí, ya está vigente en Japón, y están apareciendo estos, primeros, humanos, que ya no se están considerando humanos, sino que se están considerando cyber, porque están haciendo esta, ambivo traspaso, de ser, según ellos, pasar de ser humanos, a transespecies. Y esto se está logrando en Japón, en Japón, y es muy avanzado esto de la, de los, de los sensores cerebrales. Por ejemplo, si analizamos dentro de la idea, que, que nos entrega lo que es, la inteligencia artificial, y lo que el ser humano, quiere para, para eso, en realidad, es como basándose, que, no sé, en realidad, por lo que yo he visto, lo de Japón, es como que, se creó estos tipos de, esta inteligencia artificial, o se ha ido mejorando, lo, lo androide, todo esto, para que, no es que nos reemplacen a nosotros, sino que sean como, en vez de yo ir a trabajar, yo puedo mandar mi, eh, androide, y él trabaja por mí, se supone que esa es la idea, de la inteligencia artificial, que hagan las cosas, que nosotros, no podemos hacer, o que ponemos, riesgo en nuestra vida, que mejor la haga, el, el robot, en Japón, tiene muchas ideas. Pero es lo que planteaba, también, en la película de Will Smith, Yo Robot, que justamente, se va generando, esta, esta construcción, de robot en masa, o de cyborg, o de androides, que tenían que, ayudar a la sociedad, y que, y que, a cumplir justamente, como dice la Meli, los roles, de que, de que la sociedad, no podía cumplir, por fuerza, por alcance, que se yo. Claro, y en ese sentido, y saca, un visionario, con este tipo, de historias. Sí, también, también llama la atención, situaciones tales, como por ejemplo, lo, lo mostrado, la idea mostrada, en Ghost in the Shell. Uy, sí, 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 Realmente ahí, llegamos a un nivel, tan avanzado, en la, en la inteligencia artificial, y también, en estos implantes, esta, se puede decir, evolución, artificial del hombre, a través de, una evolución tecnológica, influida en el, que influye en el hombre, que ya, se llega a tener la duda, realmente, qué significa ser humano, y eso igual, da pensar de que, por como estamos evolucionando, quizás lleguemos a eso, en algún momento. Sí, muy probable, de hecho, ya que necesitaste a, ah, sí, dale, Meli. No, esa es la diferencia, y lo, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención, Citriple, de Star Wars, que él tiene sentimiento, supone que un robot no tiene sentimiento, y por eso nosotros no podríamos sentir como pena, de tenerlo como casi esclavo, en ese sentido, pero podemos ver alguno, en mi sentido, Citriple, siempre me llama la atención, de que él expone sus sentimientos, eso es lo que un robot en realidad no debería ser. Yo siento que ahí, como Citriple está creado como un robot de protocolo, él debe tener la forma de, una forma de moralina, por decirlo de alguna forma, como para poder entender la situación, y poder tener el protocolo exacto, al momento de tener que hablar con alguien, ¿está ahí? Yo siento por eso que por ahí, claro. Se supone que al futuro, eso es lo que debería lograr un androide, pero es lo que tampoco debería, porque ya tendría que, ya tiene sentimiento, ya tiene un, ya entraría como, como ser humano, tendría sus propios derechos, y, porque ya está teniendo un sentimiento, el que se está pasando a llegar. Sí, el manga ni menos apuesto a esto, varias veces enfrente, y nos pone a veces incómodos, recordemos nuevamente Chovitz, ¿qué pasa si un humano se enamora de una, de un androide? En Cyber Marionette, ¿se acuerdan? Que las mujeres se habían extinguido, y los hombres conviven con mujeres, pero, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo funciona la, la emoción, y qué pasa si estos androides, o cyborgs, logran emular muy bien la emoción humana? Pero, se ha dado incluso en la sociedad, si no me equivoco, en Japón también, de, de personas que se han casado justamente con su robot, con su, con su androide. O con personajes, de la ficción, incluso, o personajes de ciencia ficción. Un artículo de un personaje. Sí, como estas chicas holográficas que existen, estos hologramas que uno necesita en la casa, y que te reciben, y te prenden todos los artefactos, sí, uno se puede casar, hay gente que se ha casado con ellas, es verdad. Claro. Y eso también me recuerda a otra, otra película, que era, la de Schwarzenegger, que va a Marte. ¿El Vengador del Futuro? No, El Vengador del Futuro, gracias. O Total Recall, como se conoce, en su nombre original. Que también, la persona, vivía en su departamento, así, en unos tugurios cibernéticos, cyberpunk, pero que, claro, tú prendías el, el, como el, el, el hológrafo, y te apareciera la, la, la pareja, la persona que te recibía, y tú podías interactuar virtualmente con esa persona. Blade Runner también. Blade Runner también. Blade Runner. Sí, sobre todo en la última versión. Claro. Sí, pero lo que decía Sebastián, y ya que citó, Ghost in the Shell, bueno, Ghost in the Shell y Matrix están muy relacionadas, porque las hermanas Wachowski siempre declararon que están, se inspiraron en Matrix, o sea, en Ghost in the Shell, no sé si vieron uno de los cortos, dos de los cortos de Animatrix, dos de los nueve cortos, en que habla de cómo se llegó, la humanidad llegó a ser dominado por las máquinas. Y está el tema de que los robots empezaron a adquirir autoconciencia, y empezaron a exigir derechos de los robots. Y hubo una guerra civil entre humano y robot, y en que terminaron ganando esto último. Y porque el humano tendió a maltratar y abusar de los robots. Que si se va a entender que si hubieran tenido derecho, hubiera estado todo bien armado, no hubiera sucedido esta guerra. Y son muy buenos esos cortos, son dos cortos de Animatrix muy buenos, y que tratan estos temas de, y nos ponen en esta incómoda situación de, tenemos que darle derecho a los robots, ¿qué tan humanos pueden llegar a ser los robots? Y ese también es un tema que trata Cosa Indiechel muy bien. Básicamente, ¿dónde empieza la humanidad? Exacto. ¿Qué es lo que le pasó a Keita justamente? Que su computador se reveló y no se pudo volver a conectar. ¡Dale descanso a ese computador, hombre! Por ejemplo, el año pasado hubo una noticia de Facebook que se tuvieron que eliminar algunos programas porque estaban interactuando entre sí. Sí, cierto. Verdad, que estaban generando justamente esa autoconciencia y se estaban comunicando entre ellos. Claro. Sí. Sí, pasó. Creo que es un experimento de Google, que fue como que ambas inteligencias artificiales empezaron a hablar entre ellas y elaboraron un lenguaje propio incluso, para que no se podía entender para los humanos. Entonces tuvieron que parar el experimento. De hecho, por lo mismo lo desconectaron. Sí. Pensando también un poco en Matrix, Ghost in the Shell, también, por ejemplo, tenemos situaciones como SAO, no sé si ustedes ubican, es World Art Online, donde básicamente se trata de un juego virtual donde la gente, como que de cierta forma, envía su conciencia a un mundo virtual dejando su cuerpo inmóvil en la cama. Es como, por ejemplo, me coloco unos lentes de realidad virtual y toda mi conciencia se teletransporta. Yo pienso de que igual eso puede pasar en un futuro. Digamos, me refiero, que tener implementos que nos den información a nuestro cerebro es muy similar a lo que nos entrega nuestros propios sentidos. y va a haber un tema de quiénes van a preferir, por ejemplo, vivir el mundo real, por así decirlo, o el mundo virtual. Muy parecido a Ready Player One. Black Mirror igual muestra mucho de eso. Sí. Pero se dice que este año pasado, este multimillonario ya propuso la idea de que nosotros vamos, propuso la idea de hacer investigación para almacenar nuestro recuerdo y contenido en una memoria extraíble. en la memoria extraíble. Está funcionando. También quería hacer, también quería hacer como la fotografía de los recuerdos. Conexión con los ancestros. Exacto. Chicos, ya son las 8 con 3 minutos, tenemos que comenzar a despedir el programa. No sé si Meli, Paulo, quieren cerrar el bloque justamente de ustedes para con su comentario final. ¿Meli? Hay que hablar de tecnología en realidad, pero creo que con lo que hemos estado hablando ha estado súper, súper importante. Y eso, pues no se limiten tanto con algunas cosas y que la otra tecnología que se enseña en los colegios debería ser la lámpara o la carterita de cartón. Y yo, como le digo siempre a mis estudiantes y a los apoderados, cuando se enojan de que los hijos consumen mucho videojuego, que son viciosos con el teléfono, etc. La tecnología no es la culpable, sino que somos nosotros los humanos y los padres quienes tienen que regular y tener autocontrol para tener una vida equilibrada y no caer esos vicios. Así que es bueno enfrentarme en esto, esto que hemos hablado hoy en día, hablar de estos temas de tecnología y cómo nos vinculamos. Porque siempre hay que pensar que somos un animal muy curioso. Como animal es curioso, siempre vamos a querer jugar con herramientas, ver cómo interactuamos, cómo nos relacionamos con tecnología. Así que lo más normal del mundo es que queramos experimentar con tecnología, pero siempre hay que mantener ese equilibrio que siempre digo. De forma responsable. Es un uso responsable y nunca olvidar la humanidad también que hay detrás. Exacto. Gracias, chiquillos. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Comenzamos a cerrar el programa, obviamente, con el mensaje de nuestro doctor que ya estaba preparándose. Así que, escuchemos con atención, pongámonos en presencia del doctor Lorca porque viene justamente su mensaje. Bueno, ha sido muy interesante el tema de hoy y solamente recalcar de que si hay tecnología o no hay tecnología, todas esas ideas y las construcciones vienen de acá, de nuestra mente. Ocupemos nuestra mente para buenas labores y para buenos oficios en el camino que cada uno tome para construir una vida mejor. Qué tremendo. Qué buenas palabras. Gracias, doctor. Gracias, doctor Lorca. Gracias, doctor. Querido Seba, algo con lo que cerrar el día de hoy también. Sí, igual dentro de todo lo que hemos hablado hay que tener en claro de que la tecnología no tiene una carga moral. La tecnología no es buena ni mala, depende de la persona que lo utilice. Es una herramienta que se transforma, que se utiliza según las intenciones de cada persona. Y por eso hay que ser responsable de lo que uno hace y los avances que se tienen. Exacto. Querido Lotso, despida también su participación el día de hoy. Bueno, ya que aún no tenemos la tecnología molona que todos deseamos, aún no existe una especie de universo alterno al que nosotros podamos acceder, pero mientras tanto aún tenemos nuestra cabeza, así que saquémosle todo el jugo posible, aprovechenla y no, y si hace falta recurrir a cualquier método tecnológico, adelante, son herramientas nuestras. Exacto. Querido Mike, ¿algo con lo que aportar en este cierre de programa? No, estoy de acuerdo con todos ustedes. Hay que usar la tecnología. Sí, porque siempre, como decía también el profesor Pablo, depende también de la educación de los padres a cómo quieres también que usen tus hijos la tecnología, pero es algo que está tangible, está presente y si cada día más va a estar más presente en la vida del ser humano. Tal cual, tal cual. Yo los invito a utilizar las tecnologías, los invito a utilizar las redes sociales sobre todo, para que nos busquen, nos lleven y nos compartan, obviamente. Estamos en Instagram, en Twitter, en Facebook, en Twitch, en Discord, estamos en YouTube, estamos en todos lados. Nos pueden encontrar como arroba entrebineta CL, pueden encontrar también a los chicos de japonistas, ¿en qué arroba, querido Paulo? Arroba japonista Chile, en Facebook, en Twitter, Instagram, LinkedIn y... ¿se me queda otra, Meli? Tinder. No, aún no, tampoco... tampoco hemos llegado ahí todo. En Badoo. No, no, no. Spotify. Oh, Spotify también. Ah, en Spotify, es verdad, es cierto, es cierto. Nosotros nos comenzamos a despedir ya, al fin, de este día viernes. Gracias a todos por ser parte de este programa, gracias a todos por sintonizarnos y nos encontramos el próximo día viernes cuando le demos nuevamente la bienvenida al Entre Viñetas porque somos más. Más que solo cómics. Chau. 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 Chau.